Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 8 de octubre, pide ser colmado del amor divino. El cariño es una de las manifestaciones externas del amor, que administrado sabiamente, ayuda a la sanidad interior y a establecer vínculos profundos. Quienes han recibido un caudal abundante de amor, gozan de una seguridad interior y muestran una capacidad creciente para manejar las situaciones críticas de la vida, sin ser vencidos por el agotamiento o el estrés. Además, parecen tener un combustible interior que les da la fortaleza necesaria y la creatividad para alcanzar sus metas. Los evangelios están colmados de gestos de cariño de parte de Jesús hacia quienes sufren. Nosotros podemos repetir esos gestos y recibir este nutriente afectivo de parte de Dios por medio de la oración contemplativa, que apoyándose en esos episodios bíblicos, nos ayuden a situarnos en el lugar de los personajes bíblicos. Cantar capítulo 8, versículo 7. Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos a negarlo. Si alguien ofreciera toda su fortuna a cambio del amor, tan solo conseguiría desprecio. ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti?